si quieres sublimar una taza cónica y estamparla por el completo de su circunferencia en este vídeo te voy a mostrar cómo crear una plantilla en photoshop comenzamos primero mide la altura y la circunferencia de la parte inferior de la taza en este caso la taza cónica de 12 onzas que ofrecemos en brildor mide 10 centímetros de altura y la circunferencia 20 restamos 2 centímetros para eliminar el hueco para el asa creamos un nuevo documento en photoshop con esas dimensiones y una resolución de 300 dpi en modo rgb y con fondo transparente rellena la primera capa del documento de color blanco utilizando la herramienta bote de pintura una vez hecho asegúrate de que la capa está desbloqueada ahora vamos a cambiar el tamaño del lienzo en el menú imagen tamaño del lienzo en la ventana ponemos 30 centímetros de ancho y 14 de largo y le damos ok para confirmar para lograr una correcta estampación en una taza cónica la impresión rectangular debe de estar ligeramente distorsionada a la forma cónica así que para hacerlo tenemos que crear un objeto inteligente al que más adelante le podamos añadir nuestro diseño coloca el ratón sobre la capa pincha el botón derecho y selecciona convertir en objeto inteligente el icono de la capa cambia de aspecto ahora seleccionamos el cuadro blanco pinchando control t nos vamos al menú edición transformar y escogemos deformar ahora en el desplegable selecciona arco y en curvar introduce el valor 26% pincha el botón tic para aceptar los cambios ya tenemos la plantilla en blanco con la forma cónica para aplicarle un diseño abrimos el objeto inteligente que hemos creado antes dando doble clic en el icono de la capa no en el nombre nos aparece una ventana a la que le damos ok para que se nos abra la capa de objeto inteligente que podemos editar independientemente agregamos la foto o el texto que queramos como normalmente lo haríamos para una taza estándar cerramos la capa y guardamos los cambios pinchando sí ahora verás que el diseño se adapta a la forma que habíamos distorsionado para darle la forma de la taza cónica ya está listo para enviar a nuestra impresora de sublimación y estampar la taza encuentra los productos de este vídeo en los enlaces que aparecen en pantalla danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal